Sí, la inclusión del tema de pérdidas y daños en la agenda oficial de la COP27 ha sido una noticia positiva, aunque con algunas pegas, puesto que se comprometen o no se comprometen más bien a utilizar las palabras de compensación ni responsabilidad, pero aún así son buenas noticias para la lucha contra el cambio climático, sobre todo para los países en desarrollo. Nos acompaña Julio Cordano, él es el jefe de la delegación de Chile aquí en la COP27 y queríamos, Julio, gracias por estar con nosotros en France24, queríamos saber cómo recibe Chile y también si ha hablado con algunos colegas de otros países de América Latina la noticia de la inclusión de pérdidas y daños en la agenda. Sí, bueno, la inclusión de pérdidas y daños en la agenda es una noticia muy, muy importante para todos los países en desarrollo, pero yo argumentaría también que para toda la comunidad internacional, porque pérdidas y daños se refieren a los procesos que están más allá de la capacidad que tienen los países de adaptarse a los eventos extremos o a los eventos lentos que afectan a las poblaciones y a las comunidades y a los territorios frente al cambio climático. Estamos en un momento en que el cambio climático es visible, hay muchos daños y muchos efectos muy visibles del cambio climático y que afectan a todos los países. Por lo tanto, tener esta conversación es muy importante para entender justamente cómo podemos abordar esas pérdidas y daños que ya están más allá de nuestra capacidad de adaptación. Precisamente Chile tiene un papel bastante importante en este tema, puesto que la ministra de Medio Ambiente, Maísa Rojas, es la encargada junto con Alemania de facilitar esta conversación. ¿Qué retos se le avecinan a la ministra de Medio Ambiente de Chile? Bueno, son retos no menores. La ministra aceptó la invitación de la presidencia de la COP27, que es Egipto, para facilitar esas conversaciones. Y sin duda es la primera oportunidad que tienen los países para ponerse un poco de acuerdo en el panorama de las medidas y de los mecanismos que se podrían contemplar para hacer frente a las pérdidas y daños. Es importante decir que probablemente esta conversación no se va a acabar en esta COP. Es una conversación que va más allá de Sharm el Sheikh. Pero es un momento muy importante para iniciar esa conversación, para tal vez tirar algunas líneas de marco de esa conversación y, por supuesto, apuntar alto. Apuntar a que ojalá podamos ir en ayuda y, tal vez, más que en ayuda, incluir las miradas y las voces, especialmente de aquellos países y de aquellas comunidades que están más vulnerables al cambio climático. Muchísimas gracias, Julio Cordano, jefe de la Delegación de Chile, aquí en la COP27, hablándonos acerca de esta primera noticia que ha traído la COP27, la inclusión de pérdidas y daños en la agenda oficial.